Hola, mi nombre es Jimena Itzey Ramírez Ángeles, estudiante de la Universidad Autónoma Chapingo, en donde actualmente estoy cursando el tercer grado en la preparatoria agrícola. En esta ocasión me encuentro en San Juan Tepeucila, Cuicatlán, Oaxaca, ubicado a una altura de 2,115 metros sobre el nivel del mar, latitud norte 17 grados, 43 minutos 59 segundos, longitud oeste 96 grados 50 minutos 59 segundos. En donde se encuentra con 360 horas frío y los días cortos comienzan del mes de octubre a marzo, los días largos del mes de abril a septiembre. Esto se debe a que algunas plantas necesitan más horas frío y algunas también necesitan de más luz solar que otras. Tepeucila significa lugar del colibrí o cerro del colibrí. Está ubicado en la región cañada, distrito 05, Cuicatlán. Colinda con Santa María Pápalo al norte, al este con San Pedro Sochiapan, al oeste con San Juan Bautista, Cuicatlán, al sur con San Juan Bautista, Atatlauca y San Juan Quiatepec. Tiene una superficie de aproximadamente 241,058 kilómetros cuadrados. Es decir, que representa el 0.3% del estado de Oaxaca. Predomina un clima templado húmedo. Entre flora hay especies como pino, árboles de encino, helechos, pitayos y nopales. Y en cuanto a fauna, hay venado cola blanca, pumas, serpientes, águilas, leones, tigrillos, coyotes, tejones, zorros, tlacuaches, conejos, ardillas y animales domésticos. El tipo de suelo localizado en el municipio es arcilloso, humífero y arenoso. La mayor parte de este suelo ocupa un 50% de bosque, 30% en terrenos de cultivo y un 10% de terreno árido. La agricultura en mi comunidad es muy pequeña, pues no todas las familias cosechan, pero las que lo llegan a hacer es para su consumo personal. Entre los animales silvestres que consumen están las chikatanas, los chapulines, los jumiles y los chilocuiles. Entre las plantas silvestres está la hierba mora, el nabo y los quintoniles. Entre los animales silvestres que se cazan y consumen están los venados, los jabalís, las palomas, las ardillas y los mapaches. Y los animales domésticos que se consumen son los pollos, los guajolotes y ganado bovino y porcino. Lo que se puede cultivar en la casa puede ser desde papa, lechuga, rábanos, entre otros. Y hablando de alimentos que son fundamentales en nuestro día a día, en 1969 aproximadamente en el mes de agosto se escaseó el alimento debido a que ocurrió un ciclón y llovió durante un mes, día y noche sin parar. Además de la escaseo de alimentos, crecieron los ríos, se derrumbaron partes del cerro y cosechas que ya estaban establecidas se echaron a perder, por lo que la comunidad tuvo que trasladarse a otras comunidades para conseguir alimento, principalmente el maíz. Mi abuelita me contó algunas escenas del desastre natural. Ella recuerda que en el cerro que se encuentra a nuestras espaldas, se veía y se escuchaba cómo se derrumbaban algunas piedras. No alcanzaban a llegar a la comunidad porque en cierto punto se detenían. Además de que mi bisabuelo le contó que para ellos era difícil traer el alimento pues tenían que cargar los bultos para atravesar el río. Fue una época difícil para la comunidad en cuanto a alimentación. Un tema de suma importancia son los OTS, Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que en septiembre del 2000, los dirigentes del mundo se reunieron en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, aprobando la Declaración del Milenio, comprometiendo a sus países con una nueva alianza mundial para reducir los niveles de extrema pobreza y estableciendo una serie de objetivos con metas e indicadores, conocidos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 metas de carácter integrado e indivisible, de alcance mundial y de aplicación universal tienen en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada país y respetan sus políticas y prioridades nacionales. En esta ocasión yo me voy a centrar en el objetivo número 15. Vida de Ecosistemas Terrestres, en donde se pretende proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, efectuar una ordenación sostenible de los bosques, luchar contra la desertificación, detener y revertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica. En mi comunidad existen leyes que moderan la tala de árboles y la caza furtiva con el fin de proteger flora y fauna. También se llevan a cabo actividades de reforestación y combate a plagas, además de que contamos con brigadas contra incendios. Y por otro lado está el Consejo de Vigilancia derivada del Comisariado de Bienes Comunales, en donde se encarga de vigilar y evitar los daños al medio ambiente. Considero que algunos terrenos de cultivo podrían ser utilizados para evitar la erosión del suelo, sin dejar de lado tareas básicas como no contaminar, reciclar y evitar la introducción de especies invasoras. Cabe mencionar que mi comunidad está dentro de la Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, que abarca 20 municipios de Puebla y 31 de Oaxaca, en los que dominan climas como semi cálido, subhúmedo y semiseco, y aproximadamente una temperatura promedio anual de 25 grados Celsius. Esta reserva es un espacio enigmático donde converge la riqueza geológica, biológica, cultural e histórica. En algunos sitios se pueden ver guacamayas verdes y ver bosques de cactáceas únicas en el mundo. Además se conocen sitios de valor universal que muestran la domesticación de especies y la tecnificación de la agricultura en Mesoamérica. Se estima que entre los meses de abril a agosto hay mayor existencia de insectos, flores y frutos comestibles. Esto ha sido todo de mi parte, espero que este video sea de su agrado y gracias.